¿Quiénes somos? Un grupo de técnicos de la Consejería de Fomento y Ordenación del Territorio que queremos compartir contigo los conocimientos que hemos adquirido sobre BIM. Clase 4. ¿Qué son los usos BIM? Clase 2. Adelantábamos en la clase 2 que el modelo BIM es una base de datos tridimensional donde confluyen un modelado en 3D, una base de datos y una recopilación de documentos. Cuando nos enfrentamos a un proyecto bajo metodología BIM necesitamos conocer la información importante de manera clara, organizada y precisa. Los puntos fundamentales a reunir en cualquier proyecto con metodología BIM son datos generales del proyecto, alcance del BIM, usos del BIM, nivel de desarrollo LOD y nivel de información LOI, método de colaboración y plazo de ejecución. Es importante conocer los datos generales del proyecto, alcance del proyecto, empresas participantes, ubicación geográfica, normativa aplicable, tipo de proyecto, hitos del mismo y entregables. El alcance, usos, lot, método de colaboración y plazo responden a las preguntas qué, para qué, cómo, dónde y cuándo utilizaremos el modelo BIM respectivamente. Para analizar la información necesaria que dé respuesta a esas preguntas comenzamos con el ¿Qué queremos? Sería el alcance, que es nuestro objetivo principal. Cómo construir un edificio, infraestructura, rehabilitar, mejorar energéticamente. Para los usos del BIM, nos cuestionamos ¿Para qué necesito el BIM? Para dar respuesta a nuestro objetivo principal usando una nueva metodología que nos permite conseguir objetivos específicos en las distintas fases del ciclo de vida. ¿Para qué objetivos específicos necesito ese BIM? Pues para objetivo específico localizaremos qué uso BIM de los 27 establecidos se corresponde. Por ejemplo, para el objetivo específico de analizar las interferencias entre las distintas disciplinas, arquitectura, estructura, instalaciones, queda reflejado en el uso 6 de la tabla denominada Revisión del diseño. Y por último, para el cómo, el nivel de desarrollo LOD, para el dónde, método de colaboración, el entorno común de datos, el command data y el cuándo, el plazo de ejecución. Vamos a centrarnos en los usos del BIM, ya que en muchas ocasiones son los grandes olvidados en los contratos y, sin embargo, son especialmente útiles para hacer entender al cliente el motivo de que exista un modelo BIM. Los usos BIM que necesitemos irán recogidos en los requerimientos BIM del contrato, que denominamos EIR, que son el punto de partida del plan de ejecución BEP. Este da respuesta a los requerimientos anteriormente citados. Como símil sería el estudio de seguridad y salud de un proyecto donde se da respuesta con el plan de seguridad de la obra. Hacemos hincapié de la importancia del BIM, que no es sólo el modelado en 3D, una realidad virtual, sino además la parte de datos asociada a cada uno de los elementos del modelo que nos permitirán gestionar la información en su vida útil. Los usos del BIM son las posibles aplicaciones que se le puede dar a la metodología BIM empleada. En términos coloquiales y para que nos entendamos, se corresponderían con los extras del coche y, como tales, de partida, suponen un costo adicional por cada uno de ellos. Podemos dividir los usos BIM en cuatro grandes fases en función de la vida útil del edificio. Planificación, diseño, construcción y operación. En función de en qué fase nos encontremos, tendremos unos usos específicos para esta fase y otros usos comunes a las distintas fases. Los usos están estandarizados y la más conocida es la clasificación de la Universidad de Pensilvania. En la tabla 1 están clasificados los 27 usos con una breve descripción. Usos del BIM más habituales en diseño y planificación. Modelo de diseño, modelado del terreno existente, planificación de fases, revisión de diseño, coordinación interdisciplinar, generación de planos, mediciones y presupuestos. Los usos BIM más usuales en la fase de construcción son planificación de fases, coordinación interdisciplinar, certificaciones, control de calidad en la construcción y modelado ASVIL. Y por último, los usos del BIM más usuales en la fase de operación o mantenimiento son modelado Facility Management, plan de mantenimiento del activo, gestión de activos, gestión de espacios y seguimiento y plan de emergencia. Y por último, nos planteamos estos interrogantes. ¿Es un extra a lo tradicional? Entendemos que sí, al combinar el modelado 3D con una base documental, bien visible en la fase de proyecto y aún más efectiva en la fase de operación y mantenimiento. ¿Debo de pagar más por cada uso? Se requiere de mayor especialización en el modelado, al ir preconstruyendo el edificio, instalación o infraestructura. La dota de mayor análisis de los elementos, de posibles interferencias, de aquello que se suele dejar para decidir en obra. Se entra más en los detalles que se dejan para resolver a futuro. Y por último, ¿me ahorrará después costes? Preveemos que sí. Como indicaba antes, al ser un método colaborativo, se consigue más fiabilidad y precisión tanto en el diseño como en el futuro coste y plazos de ejecución. Sin olvidar la digitalización de toda esa información. Gracias por tu atención. Si te ha gustado este tutorial, cliquea en me gusta, comparte el enlace y suscríbete al canal. Esperamos verte en próximos tutoriales.